Los alumnos del aula de la experiencia que la Universidad de Huelva imparte en su sede de Minas de Río Tinto han superado con éxito la asignatura correspondiente al primer cuatrimestre del curso 2018-2019 sobre mayores y medioambiente, ecoagentes de sostenibilidad. En esta asignatura hemos estado trabajando durante un cuatrimestre con un grupo de personas mayores de la comarca indagando sobre tres grandes temas. Primero, cómo ser capaces de hacer más cosas a favor del medioambiente desde la gestión de proyectos, trabajando en equipo, trabajando con proyectos. Segundo, aprender más sobre medioambiente porque es el gran tema de la asignatura. Hemos tocado todos los temas que a ellos les interesaba y todos los temas que hoy en día son candentes en relación con la sostenibilidad o el desarrollo sostenible o el medioambiente. Sobre todo mirando a lo global desde la escala local, desde la comarca, desde el pueblo. Desde el barrio. Y también hemos trabajado el desarrollo personal. Cómo somos capaces de llegar a hacer cosas en el medioambiente a favor del medioambiente, a favor de la comunidad, partiendo de yo misma tener la habilidad, la capacidad, la fuerza, el valor, el arrojo, la autoestima suficiente para hacernos. Y han sido como los tres grandes pilares del curso. Y hoy estamos evaluando el curso con una dinámica que se llama World Café, Café del Mundo, que es merendamos mientras evaluamos. Y vamos a evaluar qué ha funcionado bien, qué cosas, qué dificultades hemos encontrado y cómo las hemos resuelto, cuáles son los siguientes pasos que podemos dar de aquí a junio para practicar, aplicar todo lo que hemos aprendido y de cara al año que viene, al curso que viene, cómo podríamos dar continuidad a esta experiencia. Esta asignatura forma parte de un programa formativo para mayores de 55 años que promueve el desarrollo cultural, social y científico de sus destinatarios. La participación en el mismo favorece la mejora de la calidad de vida a través del conocimiento y de las relaciones humanas que se establecen al tiempo que posibilita la transferencia de conocimientos atesorados a lo largo de la vida y de la experiencia. Bueno, este curso forma parte del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva, que es un programa universitario para mayores de 55 años. Es un programa en el que lo único que se pide a los participantes es ganas de querer aprender, de seguir aprendiendo o, por qué no, empezar a aprender y no solo aprender, sino a vivir la universidad. En este caso concreto lo hacemos aquí en el Real de Río Tinto con una asignatura sobre sostenibilidad, medio ambiente y participación. Es lo que hemos llamado ecoagentes de sostenibilidad. Y bueno, pues hemos estado este cuatrimestre participando, conociéndonos, disfrutando de la gente que participa en el aula de la experiencia aquí en Río Tinto y avanzando, haciendo un camino que no estaba trillado, pero que hemos ido haciendo entre todos sobre el tema de la sostenibilidad. El plan de estudios de la sede de Minas de Río Tinto se estructura en un primer ciclo de tres cursos académicos, al finalizar el cual se obtiene el título de diplomado o diplomada del aula de la experiencia. Cada curso académico se complementa con una extensa oferta cultural, además de cursos y talleres impartidos por profesores de la Universidad de Huelva y profesionales especialistas en la temática propuesta. Este ya es el tercer curso, el tercer curso que impartimos estas actividades, estas asignaturas aquí. Y bueno, la decisión de implementar aquí unas sedemas del aula de la experiencia pues fue por dar, pues dentro del abanico de actividades que se pueden disfrutar aquí en la zona, porque bueno, esto no es algo exclusivo de Minas de Río Tinto, aquí cualquier persona de la zona que quiera venir a participar lo puede hacer. En el periodo de matriculación o durante el curso pueden venir y participar aquí de las asignaturas que se proponen. Y surgió, pues como te he comentado, como un abanico, algo más dentro del abanico de posibilidades y de actividades que se dan. Es algo un poco más académico, no es algo tan de actividad física u otro tipo de actividades que se hacen por la zona. Y al ser algo diferente y novedoso por la zona, pues decidimos que se hiciera. Y la verdad es que, bueno, a la vista está que los alumnos están bastante contentos y nuestra intención es seguir año tras año. Los destinatarios de esta experiencia educativa son hombres y mujeres mayores de 55 años que no están matriculados en una titulación oficial adscrita a la Universidad de Huelva o a otras universidades. No es necesario ningún tipo de formación previa ni prueba de acceso. Bueno, pues este curso ha sido para mí una gran experiencia. Más que nada porque el profesor que hemos tenido la suerte de tener ha sido el ideal para este tipo de curso, este tipo de temática. Para mí, concretamente, yo ya tenía la conciencia ambiental, ya la tenía conmigo, por supuesto. Yo creo que como todo el mundo, o casi todo el mundo. Pero él ha venido a reforzar mucho más esa conciencia y también a implementarnos una dinámica de grupo que ha sido muy importante. De hecho, cada vez que terminaba la clase nos hemos quedado incluso más tiempo. No nos ha importado a ninguno continuar porque él siempre ha sido un impulsor de la convivencia genial. Lo hemos pasado muy bien en este curso y yo creo que nuestra idea va a ser repetirla, tener una ampliación el año que viene porque la experiencia ha sido muy positiva. Él es un experto en convivencia, en dinámicas de grupo y lo ha sabido trasladar aquí. Ha sido realmente una experiencia muy positiva y hemos encontrado un ambiente genial. Nos hemos volcado, hemos confesado cosas íntimas casi en el grupo por toda la conciencia que él nos ha ido trasladando, que para nosotros ha sido una gran experiencia. Yo creo que la opinión de todos va a ser en ese sentido aproximadamente. Este curso no era solamente para Río Tinto. Este curso está hecho para la comarca, para la cuenca minera. Pero yo puedo intuir la problemática, puedo intuir las causas que otras personas de otros pueblos no hayan querido sumarse a esta experiencia, pero no la voy a comentar. Lo que sí es cierto es que esas personas se han perdido una experiencia realmente muy positiva. Y, por supuesto, el año que viene va a ser igualmente extensiva a la comarca. Esperemos que, si alguien ve esta experiencia que estamos recogiendo en este momento, pueda motivar e incitar a que se apunten en el próximo curso. Muchas veces nos quejamos de que la afluencia en algunos aspectos no es buena. Y, sin embargo, hay que reconocer que, a lo mejor, la difusión de la noticia, o del acto, o del curso, como es este caso, a lo mejor no se ha hecho suficientemente. No se han tocado los recursos suficientes o a los organismos adecuados para que eso ocurra. Podría serse el caso. Pero a mí, particularmente, me gustaría que fuese extensiva. Lo es, de hecho, pero que se produjera de verdad. Esto no termina aquí. Esto es un cuatrimestre. Este tenemos, como ya lo habrán dicho otros, se llama ecoagente de sostenibilidad. El próximo será inteligencia emocional. Y yo creo que también va a ser interesante. O sea que estos cursos son cuatrimestrales. Empezamos en noviembre, creo, y terminamos en febrero. Y ahora, o en marzo, en este caso, y ahora en marzo empezamos hasta junio, con el otro cuatrimestre restante. El proyecto del Banco de Conocimiento tiene como objetivo que el alumno de la Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva pueda aportar sus experiencias vitales y o de formación en asignaturas pertenecientes a cualquiera de las titulaciones de grado ofertadas por la Universidad de Huelva. Con este proyecto propician la iniciativa de su alumnado, fomentan las relaciones intergeneracionales y enriquecen de forma complementaria la formación del alumno de grados de la Universidad de Huelva. El Aula de la Experiencia es un programa de formación para personas mayores que pone en marcha la Universidad de Huelva en el año 1999 con la colaboración de la Junta de Andalucía. Este proyecto surge con el firme propósito de promover la integración social, cultural y científica de las personas mayores de 55 años de Huelva y su provincia. En la actualidad participan con la Universidad de Huelva, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Isla Cristina, Lepe, La Palma del Condado, Moguer, Huelva de Guzmán, Jabubo y Minas de Río Tinto.